Que me diga usted, yo la quiero volver a ver Y volver a buscar, buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con la tiempo la consigo De tu grima no me olvido De aquí voy a ser menos de usted Pero con esa gana no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso te vamos a ir pa' acá Y la tana está en el asiento Esa es una aventura Mundo está desnuda Ya tengo el desembaro de hotel Pero con esa gana no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso te vamos a ir pa' acá De aquí voy a ir pa' acá Y la tana está en el asiento Esa es una aventura Cuando te desnuda Ya no pude tuve Ya no pude tuve Ya no pude tuve Ya no pude tú